Miércoles 5 de abril de 2023, señoras y señores, comenzamos Cádiz contigo en este formidable día, en esta formidable jornada. Hoy, señoras y señores, es Miércoles Santo. Y seguimos, seguimos viviendo junto a todos ustedes desde Onda Cádiz, radio y televisión, el sentimiento, la emoción, la devoción, el arte, la tradición de nuestra tierra. Continuamos disfrutando de la Semana Santa gaditana. Ayer fue el color gris del cielo el que acompañó la elegante y clásica tarde noche del Marte Santo gaditano, en la que la sobriedad de la cofradía de Santiago, nuestro Cristo de la Piedad y nuestra Madre de las Lágrimas, emocionaba en esa tarde gris de Cádiz, junto a la de la Catedral Vieja, la de Sanidad, Jesús del Mayor Dolor y María Santísima de la Salud, que por cierto cumple este año el 75 aniversario de su fundación. Cofradías que volvían a nuestras gaditanas calles tras tres años de ausencia. Grandes imágenes del Marte Santo de Pasión que ya quedan en el recuerdo de todos nosotros. La emoción de estas cinco cofradías, el S. Homo con la Virgen de las Angustias, Columna con la Santísima Virgen de las Lágrimas y el Caído con María Santísima de los Desamparados. Y hoy, hoy nos espera una jornada más, la del Miércoles Santo, llena de gaditanismo, de historia, historia que cada una tiene de nuestra propia historia, valga la redundancia, y la de nuestra propia gente. Hoy la primera en salir desde la Merced a las cuatro y cuarto será la Señera Cofradía de nuestro Padre, con el cortejo más numeroso, Jesús de la Sentencia y Nuestra Señora del Buen Fin. Le seguirá a las cinco de la tarde, diez minutos, desde la Catedral Vieja, otra de las grandes, Nuestro Cristo de las Aguas, Nuestra Señora de la Luz y San Juan Evangelista. Y las benditas puertas de nuestro convento de Santo Domingo, Domingo, la casa de nuestra patrona, se van a abrir a las seis y cuarto de la tarde. Nuestro invitado, que tengo aquí ya sentado y preparado, sabe mucho de ella, de su historia, de sus anécdotas, de sus emociones. Bueno, pues se van a abrir las puertas del convento de Santo Domingo a esa hora, seis y cuarto de la tarde, para que pase Jesús de la Salud y María Santísima de la Esperanza y Garrera. Hemos dicho algo, sin lugar a duda, que echaremos mucho, pero que mucho menos de menos este año, nuestra querida Hermandad del Miércoles Santo también, la oración en el huerto y nuestra preciosa Virgen de Gracia y Esperanza. Ojalá que el año que viene podamos estar también contándole ese recorrido desde el Instituto Hidrográfico, desde San Severiano hasta el casco antiguo de Cádiz. Y la última en salir este Miércoles Santo será Nuestra Señora de las Angustias, el Caminito. Una joya escultórica que celebra este año los 275 años de su fundación. Una salida, la del Caminito, que le recordamos no se deben perder el emocionante y esperado momento ya tradicional cuando le cantan las monjitas de clausura de las Carmelitas Descalza en la calle Costa Rica, poco después de su salida. Así que, señoras y señores, que ustedes disfruten de este Miércoles Santo y de todo lo que queda de nuestra Semana Santa Caditana Cofra Díaz, de nuestras vidas que recorrerán estas calles de Cádiz, más que trimilenaria. Desde los silencios de su capilla nos van a acercar la verdad de sus dolores, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Así que, feliz Semana Santa. Y tenemos con nosotros en este primer tiempo de Cádiz contigo a un queridísimo Cofrade gaditano, bueno, amante de todas nuestras cosas como es David Fernández Romero. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manoli. Gracias por estar aquí con nosotros y más en un día como hoy, que estará de tensión, de nervios, de... Uy, 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 ¿cómo te encuentras en este momento a puntito de que salga tu hermandad? Pues la verdad es que es un momento muy especial, además formando parte, como ocurre este año, de la nueva Junta de Gobierno, pues con mucha responsabilidad, con mucha tensión de que todo salga bien y también con mucha ilusión, porque tengo mucha ilusión porque este año es un poco especial, vuelvo a vestir el hábito de penitente en la fila de hermanos después de unos cuantos años y, bueno, pues gracias a Dios aquí estamos para disfrutarlos también. Tú has estado por todos los estamentos, has sido cargador, has sido penitente, has sido monaguillo. Cuéntame un poquito tu historia. Bueno, he sido cargador en otras hermandades, porque en la mía no lo he sido, o sea, en las hermandades y carreras no lo he sido. Realmente ahí había ya una de las anécdotas, mi tío Julio Oliva, mi padrino, que fue como, no sé, fue el gran artífice de lo que hoy es la hermandad de Cigarreras. No quería nunca que yo fuera cargador, quería que yo estuviera allí para ayudar, para ayudarlo a él. Y dice, niño, tú ya tendrás tiempo de cargar donde sea, pero aquí tú vienes a ayudar. ¿Esto con cuántos años? Bueno, eso desde pequeñitos, si nosotros hemos echado allí los dientes. ¿Por dónde vivíais vosotros, cerquita del convento de Santo Domingo? No, nosotros vivíamos, bueno, nosotros vivíamos en Puerta Tierra, en la barriada de Pasaje Víctor de Pablo. Pero naciste en el casco antiguo, ¿no? Nací en el casco antiguo. Lo que pasa es que, bueno, la tradición de la hermandad de Cigarreras viene por parte de la familia. Mi tío introdujo ese sentimiento en la familia por parte de mi madre y ahí hemos estado todos. De hecho, para mí la palabra cofradía, desde entonces, tiene ese significado, es una familia. ¿Tu padre trabajaba, y tu abuelo, tu familia, en la fábrica de tabaco? No, mi padre no. Mi padre trabajaba en Paradores. Por parte de mi padre me viene la devoción a la hermandad de Medina Celi. ¿Del Medina Celi? De donde también soy hermano. Otro de las emblemáticas de nuestra tierra, ¿no? Bueno, son todas. Son todas. Son todas. Pero claro, en este caso, por parte de madre me viene la Cigarrera y por parte de padre la hermandad de Medina Celi. ¿Y cuándo te fuiste metiendo de lleno? Que te decía tu padre, no, no, tú para ayudar, nada más. ¿Cuántos años fue tu? ¿Tu padre, hermano mayor, tu tío? Mi tío, mi tío. Pues mi hermano, mi tío fue hermano mayor prácticamente 20 años o más, y no más. De todas maneras, los cargos en las hermandades tienen un tiempo. Puede ser hermano mayor ocho años y luego tienes que pasar a otro estamento. Y él, pues digamos que siguió ejerciendo de hermano mayor aún no siéndolo. También pasó a ser hermano mayor el director de Tabacalera. Y bueno, aquello pues funcionaba muy bien y gracias a Dios tenemos el patrimonio que tenemos hoy en día, que ha costado mucho trabajo. Y que bueno, nosotros intentamos cuidar, o las sucesivas juntas de gobierno que han venido intentarán cuidar para que nuestros hijos el día de mañana también puedan disfrutarlas. Y le debemos tanto y tanto a tu familia, en particular a tu tío, a Julio Oliva, ¿no? Fue el que reflotó precisamente la cofradía, fue el que encargó esas benditas imágenes, ¿no? A Duarte, nada más y nada menos. La Virgen de la Esperanza, la actual Virgen de la Esperanza, pues fue encargada a Luis Álvarez Duarte. En 2006 procesionó por primera vez y bueno, desde entonces, pues gracias a Dios, la Semana Santa de Cádiz, pues tiene también una de las imágenes más emblemáticas. Y el Cristo de la Salud no, el Cristo de la Salud es más antiguo y bueno, también tiene una... ahí tenemos el corazón partido, en dos devociones. Precioso, el Cristo de la Salud y la Virgen de la Esperanza. Sí, Garrera, bueno, estamos hablando de su tío, pero tu padre y tu tío no se quedan atrás, ¿eh? Y mi tío Antonio, mi tío Antonio forma parte de Antonio Fernando Almedo, de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Minaseli. Es otra forma distinta, o sea, dentro de la Semana Santa hay hermandades que son un poquito, son digamos más de... más serias, digamos, más... Otras que son más de capa, más de barrio, la Hermandad de Barrio de Cigarrera, el Barrio de Santa María de Alegría, es una forma diferente. Y la Hermandad de Minaseli, la Hermandad de Penitencia, más seria, más... Penitencia, silencio. Y bueno, pues de ahí también viene, viene a parte de mi devoción, es una hermandad muy anegada con la colaboración y la caridad, con los comedores sociales. Él siempre decía, en las juntas de gobierno, mi tío Antonio Almedo de Minaseli decía, usted de hablar de procesión, de manto, de vela, cuando terminéis de hablar de todo eso, hablamos de avisuela y de garbanzo, que es lo que es la parte de caridad en la que le corresponde, y esa es una labor muy importante de las cofradías. Hombre, y tanto, por no decir la más importante, ayudar al que no tiene, ¿no? Sí, la que más, porque ahora vemos lo que... ahora lo que vemos en la calle, pues es producto del trabajo de las hermandades, y muy estético y muy bonito, y bueno, lógicamente, esto es lo que en la Semana Santa se ve. Pero, para mí, la parte más bonita y más emotiva de las hermandades son las colaboraciones que hacen con las campañas de juguete, con los alimentos, con los comedores sociales, con todas las obras sociales con las que se pueden comprometer. Mira lo que estamos viendo. Mira. David, a ver, ¿qué te hace sentir ver esta imagen? Bueno, es que eso, mira, ahora vengo del convento de verla, y es que se te queda el corazón parado mientras que la estás viendo. Son muchos recuerdos mezclados, son familias, son hermanos, es todo un barrio, es, pues, en fin, yo qué sé. ¿Tú qué vas con la Virgen o con el Señor? Este año voy a salir con la Virgen, normalmente siempre he salido en la fila de hermanos del Señor. Qué preciosa es, mire qué cara. Pero este año voy a acompañarla a ella, y la verdad es que, mira, eso es que no hay palabra para describirla. Que te iba a decir, David, que mírala a la cara y dime, espérate, a ver si le vemos de frente, y dime qué le va, bueno, si me lo puedes decir, que a lo mejor no me lo puedes decir, qué le va a pedir este año a la Virgen, porque todos los años se le piden cosas y se le da la gracia, ¿no? A la Virgen siempre se le suele pedir, pero también tenemos que darle. Yo creo que nosotros, los cofrades, no solo estamos para pedir al Señor, nosotros tenemos que dar. Y creo que a la Virgen hay que pedirle que nos dé fuerza para poderle dar a la gente el cariño que necesita, a los familiares, a nuestros amigos, a nuestro trabajo, para poder ser buenas personas y buenos profesionales y anegados con la gente. Entonces, eso es lo que yo creo que más que pedir, lo que hay que pedirle a la Virgen es fuerzas para saber dar. Que nos ayude, ¿verdad? A compartir lo mejor de nosotros con los demás. Claro que sí. En toda la extensión de la palabra, dando o ayudando o escuchando o acompañando, ¿verdad? En mil y una formas, ¿verdad? Se puede ayudar a los demás. Tenemos la fortuna en nuestro mundo de tener casi todo lo que necesitamos y hay mucha gente que no tiene nada. Entonces, creo que a la Virgen hay que pedirle eso, fuerza para ser capaces de darle a los demás lo que en nuestra mano esté para poder salir adelante. Bueno, pues me has hablado, sobre todo, cigarrera. Salud y esperanza cigarrera. Medina Selly, pero bueno, buena muerte. Hombre, buena muerte. ¿Qué es buena muerte? Tengo la fortuna de ser hermano de la Cofradía de Buena Muerte y cargador del Cristo. Llevo ya unos 25 años cargando el Cristo de la Buena Muerte y formo parte de su cuadrilla de cargadores y soy hermano. Eso es un lujo muy grande, es un lujo muy grande. El Cristo de la Buena Muerte en Cádiz, pues esta es mi cuadrilla, ahí la tenemos. En la cuadrilla de hermanos cargadores, el Cristo de la Buena Muerte, tenemos una complicidad. Bueno, y esta es la cuadrilla de hermanos de Veracruz, de la que también he formado parte. Pero, escúchame, David, antes de meterte y ser los pies de la Buena Muerte, ¿tienes algún momento especial para antes de meterte con él mirando esa cara imponente y ese cuerpo imponente del Cristo, de la Buena Muerte, envidia de toda España y del mundo entero? Cuando entras en la iglesia, el Señor está abajo, porque tiene un sistema que es cuando sale a la calle, se levanta, pero cuando llegas a la iglesia lo ves más cerca, porque está abajo. Y en ese momento siempre tengo la costumbre, la mayoría de los cargadores, todos los cargadores hacemos lo mismo, nos acercamos a él, lo vemos mucho más de cerca, tenemos esa fortuna. Y bueno, ese es un momento muy especial, es el momento en el que nos encontramos con él, recién subido al paso. Y es de mucha intimidad, es una cofradía donde cada segundo hay que vivirlo, debajo del paso del Señor se vive de una manera muy especial, es un silencio absoluto. La verdad es que está muy bien que se llame el silencio, porque es que lo representa al 100%. Impone, ¿no? En esa plaza de San Agustín, cuando va a salir el Cristo de la Buena Muerte, que se apagan todas las luces, el crujir de las puertas abriéndose, los pasos de los cargadores debajo, es escalofriante verla. Eso es muy especial, muy especial. Los anchones que la acompaña dibujando su figura en las paredes, por las calles por las que va pasando, ¿no? La gente se ve por los respiraderos, cuando consigues ver las caras de la gente, es imposible ver a nadie que no tenga la mirada clavada en la cara del Cristo. Y los cargadores, por ejemplo, tú que eres cargador, tú que vas cargando, con el peso te da tiempo y puedes mirar por los respiradores. Sí, sí, es posible. Y mirar la cara de la gente que está mirando al Cristo. En muchos momentos, sobre todo cuando bajas el paso, cuando te asomas, hay otros, no sé, puede haber momentos en los que a otros pasos, otras procesiones, puede que alguien se esté fijando en la forma de cargar, la forma del respiradero, esto y lo otro. El Cristo de la Buena Muerte tiene un magnetismo especial. Yo cada vez que dejamos el paso en el suelo, damos fondo, miro por el respiradero y es imposible ver a alguien que no tenga la mirada clavada en el Cristo. ¿Y cuánto dicen esas miradas? Digo, digo. ¿Cómo se clavan en el alma? Se ven, se ven. Y la persona que está mirando y se está dando cuenta de toda esa comunicación entre esa persona y el Señor. Correcto, correcto. Es una cosa muy especial, muy especial. Con esa música de capilla, esa noche de Viernes Santo, todo es muy especial. ¿Cómo nos hace subir al cielo? Escuchando esos motetes, esa tristeza, ese significado de lo que es precisamente la Semana Santa, lo que sufrió el Señor, lo que le hicimos cada uno de nosotros con nuestros pecados. Es un momento de meditación muy especial y, bueno, la verdad es que cargando el Cristo de la Buena Muerte se te vienen muchísimas cosas a la cabeza porque, ya te digo, la propia cuadrilla tiene incurcado el silencio debajo del paso, no se escucha nada y tienes momentos para pensar, tienes muchos momentos para pensar en muchas cosas. Es un momento, es una estación de penitencia en la que, yo alguna vez lo he dicho, muchas veces estás cargando y puedes pensar, todavía me queda tanto para llegar. Allí no, allí sientes como que quieres que se pare el tiempo. La eternidad. La verdad es que sí. ¿Se llora? Se emociona uno, se emociona uno mucho, sí. Sobre todo cuando piensas en los seres queridos y eso, es un momento muy especial. Y ya el Cristo de la Buena Muerte representa, pues como es lógico, te acuerdas de las personas que se te han ido, te acuerdas mucho de las personas que se te han ido. ¿Ustedes no lo ven? No. ¿Pero está ahí? Tenemos, no lo vemos, recuerdo algún año en lo que... Es como una metáfora, ¿no? De las personas que no creen. No, exactamente, exactamente. Yo recuerdo algún año en lo que íbamos cargando y tuve la suerte de ir a los pies del Cristo. Y había una pequeña ventanita por la que se le veían los pies y la cara mirándote a ti. Esos años los recuerdo muy bien. Eran unos años en los que a los pies de la cruz hay una especie de trampilla. En aquel entonces la trampilla era más ancha y se podía ver la cara del Cristo desde abajo. Eso era impresionante. Qué momento más grande para todos los que creemos en el Señor, ¿verdad? Y también para los que no creen. También para los que no creen, ¿eh? Sí, siempre hay algún momento en el que alguien se acuerda de la río. Sí, sí. Y solamente por todo lo que nos enseñó, por todo lo que dejó y predicó con el ejemplo, ¿verdad? Para ser más buenas personas y predicar con todo lo que él hizo, deberíamos de reflexionar todos, ¿no? Bueno, si eso te pasa con la Buena Muerte, con la más antigua de Cádiz, con la Veracruz, ¿qué es lo que pasa? Con la Veracruz. De San Agustín nos vamos un poquito más arriba, a San Francisco. A San Francisco. Pues estuve también, soy hermano de la hermandad de Veracruz, tuve la fortuna de formar, bueno, yo me sigo sintiendo parte de la cuadrilla de hermanos cargadores. Vaya respeto y silencio también en la Veracruz, ¿eh? Eso es también muy especial. El Cristo de la Veracruz y el Cristo de la Buena Muerte te dan sentimientos primos hermanos, o sea, son sentimientos parecidos. El mismo sentimiento que tienes cuando atraviesas las puertas de San Agustín lo tiene en San Francisco. ¿Y cómo es ese momento, en ese bendito y precioso claustro del convento de San Francisco, todo el mundo callado, preparándose las palabras que dicen dentro de la iglesia, desde el altar, para que todo el mundo vaya correctamente? Pues tengo que decir que es una hermandad exquisita en cuanto a todo, en cuanto a los detalles, en cuanto al cortejo, en cuanto a los cultos. Es una hermandad que todo lo hace de una manera exquisita y, bueno, en la cuadrilla que yo tuve la suerte de formar parte de Benito Jodar como capataz, bueno, eso que también en parte me vino como tradición familiar, puesto que mi tío Carmelo Fernández fue miembro de la primera cuadrilla de hermanos en el año 1975, que se fundó para aportar al Cristo de la Veracruz con Benito Jodar. Y aquella cuadrilla de hermanos de 1975 fue avanzando en el tiempo hasta nuestros días. La cuadrilla actual son los herederos de aquella cuadrilla de hermanos, cuando en Cádiz no existía tanto lo de las cuadrillas de hermanos. En Cádiz no existía una cuadrilla de hermanos de las hermandades que portaban los pasos. Eran cuadrillas externas o cargadores que venían de algunos incluso cobrando, del muelle, en fin. Pero en ese año 1975 se fundó la cuadrilla de hermanos cargadores de Cristo de la Veracruz. David, es principal y fundamental y lo más importante la catequesis, recordar cada año, y ojalá que fuera todos los días del año, lo que ocurrió, la historia más grande de amor que ha habido y que habrá. Pero qué importante es ese sentimiento, esa emoción, esa devoción, esa forma de ser desde que te levantas hasta que te acuestas, en las familias, cómo se lo inculcan a sus hijos, cómo son estos días premios en cuaresma, cómo son estos días en los que vas a salir tu hermandad. ¿Qué ambiente, qué nervio, qué cariño, qué amor se vive en las casas de cada uno de vosotros desde chiquititos hasta que sois mayores y se lo volvéis a inculcar a hijos y a nietos? Cuéntame. En las casas, mira, yo tengo, por ejemplo, mi hijo el mayor es el más capillito, el más cofrado de los tres que tengo. Y eso son cosas que entran solas. Que lo ven desde chico. Tú los llevas, te van acompañando y, bueno, es verdad que a uno le escala más que a otro. A mi hijo el del medio le gusta un poco menos, ¿no? Pero sí que es muy respetuoso, aguanta al máximo. Y mi hijo el mayor es el más cofrado. Ahora mismo, por ejemplo, estoy aquí y él está en el grupo joven de Medina Celi y está ahora mismo en Santa Cruz ensayando con los acólitos. O sea que eso es una cosa que se vive en las casas. Bueno, escribiste el himno del 75 aniversario de la Virgen de la Bollinica de Málaga con música de nuestro querido amigo Juan Antonio Verdía y la dirección de José Manuel Pedro. O sea, ¿cómo fue esto? Pues eso fue una cosa muy bonita también. Este año se estrenó el himno del 75 aniversario de la Virgen del Amparo de Málaga. Nos encargaron a realizar el himno. Juan Antonio compuso la música y este año pues se interpretó allí en una producción extraordinaria. Y este año pues en la salida del Domingo de Ramos, pues los hermanos la interpretaron durante la carrera oficial y en la recogida de los pasos. Te voy a dar una sorpresa, lo vamos a ver. ¿Quieres que lo veamos? Por supuesto. Vamos a ver los 75 aniversarios Virgen de la Bollinica de Málaga. Vamos viendo, cuéntanos. Pues allí tuvimos la fortuna de ser muy bien acogidos, sinceramente el cariño que nos prestó Málaga. Pero esa relación de Cádiz con Málaga. Pues esto vino por una amistad común entre el hermano mayor y José Manuel Pedrosa, que fue el artífice de que el coro montara el himno del 75 aniversario de la Virgen del Amparo. Y bueno, fuimos allí a Málaga a conocer la hermandad, nos propusieron el reto, lo acogimos de buen grado. Y la verdad que nos trataron divinamente, nos trataron muy bien allí en Málaga. Y la comunión entre Cádiz y Málaga se produjo. Y la verdad que fue precioso. Qué momento más bonito. Cádiz también en Málaga, qué cosa más maravillosa. Bueno, tú también, momentos muy especiales, ¿no? Como tu pregón a la Virgen de la Esperanza de Cádiz. La Esperanza. Como ese pedazo de pregón que yo sí tuve la suerte, ojalá hubiera visto y escuchado y sentido el de la Esperanza. Pero yo sí vi, disfruté y me emocioné con el de las mujeres de Mantilla. Mantilla. En la Merced, el año pasado. La asociación de Mantilla que tuve, bueno, a los que le estoy muy agradecido, a los que le estoy muy agradecido porque pude hacer pregón el año pasado. Acompañado por la orquesta de Pulso y Púa de Eduardo Bable y José Manuel Pedrosa. Ah, de Eduardo Bable. Y bueno, que me acompañaron con marchas profesionales, tocadas a Pulso y Púa y bueno, ahí estoy con ellas. Es una familia, son auténticas luchadoras, auténticas guerreras. Ellas tienen muy claro que el papel de la mujer en la Semana Santa tiene que estar fortalecido. Siguen sus tradiciones y son personas exquisitas. Solo tengo palabras de agradecimiento. Ay, pues mira, antes de dejarte partir, porque ya está a punto de salir la cigarrera desde el convento de Santo Domingo y él se tiene que reincorporar y se tiene que preparar. Bueno, vamos a ver, vamos a ver un pedazo de himno este año para la coronación de la Virgen de las Penas del Barrio de la Viña. Vamos a ver ese himno y a escuchar claro. ¡Gracias! 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 ¿Qué te hace el corazón al veros ahí cantando este momento grandioso y solemne de Cádiz? Eso fue el culmen de un trabajo que hizo la hermandad, la verdad, que exquisito y que tuvimos la fortuna de poderlo interpretar. La verdad es que fue una jornada muy especial. Llevábamos ya desde 2020 interpretando el himno en plena pandemia, que era cuando se comenzaron los trámites, digamos, para la coronación de la Virgen. Y ya por fin, ahí en 2022, se culminó el trabajo, el día 14 de agosto de 2022, que fue un momento ya sublime, ¿no? Ese momento en la catedral de la coronación de la Virgen y luego la procesión posterior por las calles de Cádiz hasta su barrio, hasta, bueno, eso, indescriptible. Pues, pero no solamente ese día, todos los días precedentes, pero maravilloso y una organización perfecta, pero más que perfecta, que nos subió al cielo a todos y nos hizo llorar a más de uno y más de una. Pues se nos ha ido el tiempo, siempre se nos quedan muchas cosas en el tintero. No hemos hablado de nuestras mujeres, las mujeres cigarreras, que siempre han estado ahí en esa cofradía maravillosa, las primeras que se vistieron de mantilla en Cádiz. A mujeres cigarreras, a mujeres trabajadoras, que representan, Dios, gracias a nuestra hermandad. Efectivamente. Y son el pilar de nuestra hermandad. Pues un abrazo muy fuerte a todas y cada una y de cada uno de ellos y ellas, que tengáis una salida maravillosa, una recogida mejor todavía, sin incidencia ninguna, que la disfrutéis, sobre todo con la emoción, la devoción y el sentimiento de nuestra tierra y de nuestra gente. Gracias por haber estado aquí con nosotros en un día tan especial. Gracias a ti. Hasta siempre. Muchas gracias. Y nos vamos rápidamente a publicidad, pero volvemos enseguida, no se lo pierdan porque queda mucho y muy bueno. Hasta ahora. Seguimos adelante corriendo, apurando, disfrutando de cada momento, de cada segundo de la emoción de nuestra gente. Ayer desfilaron con sus hermandades, que tienen tanta historia de ellos y de nosotros. Tenemos con una parte Ramón Sánchez Heredia. Buenas tardes. Muy buenas tardes, que actualmente acaba de dejar el máximo. No, no, uno es administrador temporal, lo que digo yo, de la goflaría. He estado nueve años, suficiente, y ahora hay un grupo del que estoy además muy orgulloso y lo han demostrado este año. Gente joven, preparada, dispuesta. Yo creo que podemos decir que tenemos el hermano mayor, más joven, yo creo que hay en la localidad de Cade. Que es Jaime Calderón. Jaime Calderón. Bueno, ahora eres hermano de caridad, de solidaridad. Sí, la solidaridad. Ahí también hay que trabajar y desde ese sitio colaboraré en todo lo posible. Que por desgracia, ojalá pudiéramos tener más medios para poder ayudar más. Y aparte, bueno, no todo es dinero, muchas veces acompañamiento a personas. Claro. Porque por desgracia, en las hermandades, en la gente que tenemos a nuestro alrededor, no solamente el problema de falta de dinero, que lo hay, de falta de trabajo. De compañía, de amor. Sino también, pues bueno, cuestiones de crisis en la familia, con los niños, son muchas cosas y tenemos que estar ahí también. Y eso lo llevan también a gala las hermandades, las cofradías gaditanas. Y al otro lado de la mesa tenemos a nuestro querido amigo también, Miguel García Díaz. Buenas tardes, Manoli. Gracias por invitarme. Muy buenas tardes, bienvenido. Él es el número tres, hermano mayor número tres. Hermano mayor, no, hermano. Hermano número tres. Es que con los nervios, ustedes saben lo que pasa, ¿no? Que se te traba la lengua. Hermano número tres, de una de las grandes también hermandades de Cade, de Piedad, y tú del ese homo. Nada más y nada menos. Bueno, hemos dicho algo y nos han hecho ese enorme favor porque ayer estuvieron procesionando por las calles de Cádiz. ¿Cómo fue el día de ayer? Pues decía Ramón de que fue, a pesar de que la mañana nos asustó un poco, pero fue esplendoroso. Mucho público, lo hemos comentado, y además lo comenta también que el comportamiento del público parece, parece que fue mejor que en años anteriores. Y mucho público, mucho público, nosotros íbamos ya de recogida y las aceras estaban igual de pobladas, de llenas que al principio. Hay muchas ganas de vivir la Semana Santa. Eso lo viví ya con el Nazareno de la Obediencia, el sábado santo, la gente ávida de procesión. Qué día más grande con el Nazareno de la Obediencia, ¿eh? El sábado, uf, maravilloso. Yo creo que, hombre, hemos pasado un periodo muy malo psicológicamente con la pandemia y todo, y la gente está necesitada ahora mismo de salir. Cualquier cosa acude enormemente, ¿no? De sentir. Y la verdad, ha pasado en las filas de hermanos, ha pasado en la calle, como dice muy bien Miguel. Yo he notado una cantidad de gente todos los días que hemos tenido hasta ahora, procesiones tremendas. Y allí la experiencia mía fue que observé que había, aparte de muchísimo público, por todos lados, todo momento, pues un comportamiento que muchas veces lo hemos criticado, cierto comportamiento, pues que mucho mejor que otros años, como que años anteriores. Incluso de la juventud, porque ayer yo vi mucha juventud, sobre todo ya cuando, ya en la vuelta de recogida, que era ya más avanzada a la hora, mucha juventud y con un buen comportamiento. Yo, además, en mi cofradía, no la tenemos a gala. Yo ayer iba en la presidencia del Paso de Misterio, llevaba dos miembros de la Junta, Laura y Carmen, aquí están, y tenemos otro miembro más, Ana, y son gente joven, muy joven, pero además con puestos de responsabilidad. Y bueno, y todos, esta mañana, pensé que acabamos llegando a cada uno a su casa a las cuatro de la mañana, porque como es lógico, tú llegas un poco destrozado, te tienes que tomar algo. Agradezco enormemente que nos hizo un bocadillo de tortilla de patata, porque a esa hora se necesita, y después de charlar un poco, pues nos fuimos cada uno a dormir, pero esta mañana, a las diez, ya se estaban desmontando los pasos, y ya están dispuestos a que dentro de una hora o algo así, se lo lleven ya al camión hasta el año que viene, y las imágenes están ya en su sitio. Me ha recordado Ramón, cuando ha dicho lo de los bocadillos a las cuatro o las cinco de la mañana, de tortilla de patata, nunca se me olvidará, cuando yo era consejero en la permanente del consejo, con Rafael Corbacho, un compañero mío, el Dordito Domene, me llevaba siempre con él para controlar la ración del huerto, y parece que estoy viendo a Pepe Reina con esos pocatas que nos ponía así por delante a las cinco de la mañana, y me sabían a gloria con una cerveza, siempre me acuerdo de... De la oración del huerto, hoy en día todavía me acuerdo más. Qué pena, qué pena, ¿verdad? Y me acuerdo de aquellos bocatas. Bueno, y en el convento de San Francisco también hacían una cantidad, unos sacos grandísimos de bocadillos para los hermanos de la Veracruz, también para los hermanos del Nazareno del Amor, para cuando vinieran de recogida, ¿no? Para que todos allí... En piedad era Monchi, la mujer de Paco Molina, la que nos hacía los bocatas, las tortillas, las torrijas, esas madrugadas montando los pasos, con las buenas bocatas, las buenas torrijas. Qué grande momento. Es que la Semana Santa también tiene su parte gastronómica tan importante allí. Tiene de todo, tiene sentimiento, emoción, devoción, arte, cultura, gastronomía, es la vida. Es la esencia nuestra, además de vivirlo en la calle, en la cofradía, es sacar la iglesia a la calle, demostrar esas liturgias que se hacen dentro, también hacerlo, por eso es nuestro barroquismo. Y es lo único que atrae a la juventud, ¿eh? Dicho sea de paso, las cofradías. Es que lo que ha dicho Miguel... Los que atrae a la iglesia, a la juventud, son las cofradías. Las cofradías, las hermandades. Fíjate tú cómo debería de cuidar la iglesia a las hermandades y las cofradías. Yo siempre he defendido una cosa que hasta ahora no me han escuchado nadie, que haría falta una pastoral específica para las hermandades y cofradías. Porque además hay grupos muy distintos. Hay grupos familiares, de tradición, de abuelos, que es precioso. Nosotros tenemos allí algunas familias que ya van por los nietos, ¿no? Entonces, muy bonitos, ¿no? Desde Melchor Mateo... Antes que tú, ¿quién estuvo de tu familia? ¿Hubo alguien de tu familia? ¿Tú fuiste el primero? El primero. ¿Y tú, Miguel? De mi familia, en tareas de junta de gobierno, sí. Como hermanos, no. ¿Quién estuvo antes que tú, como hermana? Como hermano, mi tío Pepe, que era militar. También como tú, ¿no? Sí, sí. ¿Y tú también estuviste en el consejo local como presidente en cierto tiempo? Sí, después de estar como consejero con Rafael, yo me encargaba de la formación. Después, pues, me empujaron a... Porque yo quería ser vicepresidente, pero al final todos mis compañeros, cuando Rafael Corbacho dijo no presentarse, pues me empujaron a ser el presidente. Cosa que yo no quería. Y nada, estuve casi un par de años nada más, tuve que dimitir porque la situación para mí sí son sostenibles. Pues mira, con el permiso de vosotros, voy a aprovechar porque un compañero, un compañero gaditano, pero su madre sevillana, ¿no? Se le ha ido hace muy poquito día, muy poquito. Nos hemos encontrado de que ha escrito una carta al director con todo su corazón y todo su sentimiento y con vuestro... Tiene mucho de Contrade, tiene mucho de Semana Santa. Con vuestro permiso la voy a leer, ¿vale? Va por él. Se titula El balcón del cielo a Francisca Garrorena Huerto. Recuerdo aquel último miércoles de marzo de 1975, cuando me abrochabas con presteza los fotones con tus suaves manos. Jornadas de emociones cuando por primera vez vestía la túnica azul. Tenía solo cinco años y mi vida cambiaría para siempre. Allí estaba la capilla bulliciosa de fe y expectación. Un poco más adelante, el balcón de pastor y landero, donde, de niña, también fuiste bendecida por una tarde florida de miércoles santo. Mientras algo más lejos, en la farmacia del abuelo, de la calle Arfe, donde se respiraba devoción y pasión jonda. Este año nuevo nos dejaste, nos dejaste desgraciadamente, querida madre, pero todavía pudiste ver en un vídeo de tu ahijado, a María Santísima de la Caridad, en su recorrido hasta el hospital de la Santa Caridad, donde te casaste. Y de nuevo, pese a tu enfermedad, te brillaron los ojos, como aquella vez que me llevaste de la mano en una primavera de inocencia y olores. Tu carácter empático, dulce y único, siempre te había convertido en alguien muy especial y me brindaste el mayor de los regalos, ser del baratillo. Pero este miércoles santo, cuando se abran las puertas de Adriano, te llevaré más que nunca presente conmigo. Te auguro que serán muchas lágrimas las que regarán el camino y este humilde cofrade del arenal e hijo tuyo, convertirá a cada pisada en un recordatorio del amor que me infundiste por la hermandad que ahora verás desde el balcón, ahí arriba, desde el balcón del cielo. Muy bonito. Esto es de nuestro compañero y como él, lo he querido leer porque como él, habrá tantos y tantas, ¿no? Que habrán sentido lo mismo, ya sean de Cádiz, de Sevilla, de San Fernando, de Málaga, de Huelva o de Valladolid, ¿verdad? Los que de verdad sienten y son cofrades y aman a Cristo y a la Virgen. ¿Cuántas emociones tú? ¿Cuál es la primera vivencia, Miguel, que te viene a la memoria más remota? La primera vez que sentiste algo especial. La primera vez que yo salí de penitente fue en 1962. ¿Que tú tenías cuántos años? Pues yo tenía unos nueve años por ahí. Nueve añitos. Sí. Le dije a mi padre que quería salir de penitente, mi padre era guardia civil. Y entonces, lógicamente, pues mi padre, pues, me buscó una túnica en expiración. Y ya no había túnica porque la habían... ¿Espiración? Eso en la castrense. Sí. Ya no había túnica porque ya la habían repartido. Pero el secretario de la Junta de Gobierno, que era amigo de mi padre, pues le dejó la túnica de una hija, una hija que salía de penitente. Por entonces no salía. No, no, no. Pero como iba cubierta... Camuflada. Camuflada y era la hija del secretario de la Junta de Gobierno, no había problema. Y ese año no salió y me dejó mi túnica. Y salí por primera vez con la Virgen de la Victoria, digamos, mi Virgen de la Victoria. Qué preciosa. Que continúa acompañándola cada vez que puedo. Este Viernes Santo la acompañaré otra vez. En la castrense. Qué maravilla. En el padre. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo ya. Brevemente, tu primer recuerdo, pero lo más brevemente posible. Bueno, mi primer recuerdo es siempre algunos de los mayores que teníamos y que por desgracia nos dejaron durante el tiempo que he estado de hermano mayor, ¿no? Una serie de gente que estimábamos y que están en el recuerdo. Por eso digo yo que la comunidad... En la comunidad cristiana de una hermandad está viva. Está viva. De dejar cinto. Y de familia. De dejar cinto de la plata que supongo que era un esclavo aquí en Cádiz que fundó la confradía hasta el último, ¿no? Un recuerdo para todos ellos. Y hablando de la Siongol, era parte de mi vida Isidro Sánchez. Uribe era un amigo que formaba parte de mi vida. Y cosas bonitas, por ejemplo, Felipe, la nieta, ha salido este año, que ahora ya es Policía Nacional, ha salido. O sea, tenemos ya generaciones, por eso hablaba yo de familia, porque tenemos generaciones, incluso en la junta, de gente que... Y cómo te llena de orgullo, ¿verdad? Que tus tradiciones, tus sentimientos, la historia es la historia de tu tierra, la historia de tu gente. Las que conoce y las que no conoce, ¿no? Yo siempre digo... Pasar el legado de mano en mano y que no se acabe, que no se olvide, ¿no? Sí. Qué importante es eso. Esa imagen de un padre con su hijo de la mano, vestido de peritente, para mí es entrañable. Y contarle la historia del Señor, la historia de la Virgen, ¿no? Y lo que dice eso, lleva a tu hijo de la mano los dos vestidos de peritente y lo que dice eso. Bueno, eso es muy grande. Yo creo, a ver, yo siempre he dicho una cosa, en San Pablo, que piense en la cantidad de gaditanos que han pasado por allí para comentarle sus penas, sus alegrías, toda su vida, sus inquietudes. Bueno. Que estamos hablando, en el caso de Leceomo son 350 años, ya digo que el primero era un esclavo, tenemos la acta que eran esclavos y libertos. Los primeros esclavos y libertos, los que formaron la hermandad de Leceomo. Quería decir que mi hijo, al cual hice hermano de piedad con solo cinco años, ya es uno de los antiguos, a pesar de la edad que tiene, ayer salió también conmigo. Pues, señores, feliz Semana Santa. Gracias, Manoli. Salida y recogida sin incidencia, a disfrutarla, a sentirla por él y por ella, que es lo más importante que existe. Gracias. Yo quería dejar un recuerdo porque hemos tenido muy breve. Muy breve. Igual que ha sido para mí un encanto, ¿no? Digo un encanto de ayer, se lo agradezco, vamos, los felicité a Parodi. Me echan del programa. A Parodi, por la obediencia, esperemos que el año que viene vuelvan a estar todos los hermanos de la oración del huerto saliendo de esa asevería. Lo hemos dicho al principio del programa, eso esperamos con todo el alma. Gracias por esta vela del deseo y gracias por esta estampa de la piedad. Muchísimas gracias. Señoras y señores, nos vamos. Feliz Semana Santa, que ustedes la pasen muy bien, con recogimiento, con sentimiento, con alegría, con devoción. Que vivan también todo lo que las rodea y que seamos todos un poquito más buenos sobre todas las cosas. Les dejamos con esa preciosa adaptación que hicieron Carmen de la Jara y Daniel Marente de Semana Santa. De nada más y nada menos, Joaquín Turina. Que ustedes lo pasen bien. Nos vemos el próximo lunes. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!